¡Vete! 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 Tercer clasificado, con el 17,2% de los votos, Diego Sánchez. Segundo clasificado, con el 25,4% de los votos, More MK. ¡Vete! Y mejor trayectoria de la noche almeriense este año, con el 32,9% de los votos, ¡Ernesto Zapata! ¡Gracias! 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 ¡El lector! ¡El lector! ¡El lector! ¡El lector! Es genial, os quiero un montón a toda Lumería, a todos. Adiós, a todos. Y rápido, agradecer a mi mentor como no, que viene gente de Grupo Bribones, que empezamos con un par de 80 metros en Adra y fíjate dónde ha acabado, ¿eh? Con un par de 80 metros empezamos, boom, boom, boom. Muchas gracias, Paco Núñez, aunque no está aquí, te lo agradezco. Y ya por último, a personas que han aguantado noches fuera, hoteles, días malos, días buenos, a mis dos rubias, una está por ahí, Marín, gracias. Y a Yuta Ruri, que estábamos durmiendo, soñando con mariposas y unicornios, ¿vale? También un beso muy fuerte para ella. Y muchas gracias, de verdad. Os quiero.